Uní, ya regreso al criminal, la otra vez me pegué, y ahora voy a volverme a pegar. Subo el telón, baja el telón, se ven una pila de jebita, y yo metiéndole la quinta al máquina, oye que sube el telón, paga el telón y vuelve a subir, se ven esas mismas evas, nunca por repartir, oye que veo, 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 dime que veo, y yo veo una jebita pegadita a la pared, oye que veo, 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 dime que veo, haciendo un pasito con la puta de los pies, y con la punta de pie, guachineo, 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 . Next year, we come back here, in Hungary, South South North East, Sibala. See you! Tremenda fiesta, muchos talleres, salsa cubana, machaca, guachineo, 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 son más de todo de todas y bich party en lo que voy a hacer y me quedo en el barrio y me quedo en el barrio y con la punta en pie 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 y me quedo en la punta en pie y con la punta en pie guachineo y con la punta en pie guachineo duro y un cosito barrio ¿Cómo es que se hace si no sabe cómo es?